Música Ven amigo público, yo me lo juro Porque todas las guantes se dejo a ninguno Y que te dan tus putos niños Pa' que descanse, me descanse ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué me gusta? No, bájate, un panillo Cáfate, cáfate, descanse Aprende el gatillo Música Yo me quiero la mente ahora Me da bajando, está la cara Tu vida es un nuevo desierto Y mi respeto, tu hijo, tu hijo Qué haces? Le pregunto Me percúrta Qué haces? No me pierdas Cáfate, cáfate Me pregunta Que haces? Aprende el gatillo Mi soña, ya pió aca Tu tipa de cuero cada vez te daba De nada más canto, de nada más canta Tu vida es un huevo en el tiempo Y de todo lo pide muerto Ya sé, ya sé No vas a hacer un parmillo Ya sé, ya sé Apleta el partido Otra Ahora Apleta el partido Apleta el partido Apleta, aprieta el partido Apleta el partido Apleta, aprieta el partido